Esta es una meditación guiada de Casa Cuadrao, centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en los Pirineos. Queremos compartirte una meditación y un ritual para celebrar la entrada del otoño. Verás en nuestro blog publicado un post sobre esto, en el que te explicamos un poquito el significado del equinoccio del otoño, seguido de una invitación para que hagas una caminata en la naturaleza o en algún parque cercano a tu casa y después terminar con un pequeño ritual, una meditación para celebrar esta entrada del otoño, este tiempo de transformación, de cambio, este ciclo del año. Donde vamos más hacia adentro y como en el equinoccio de otoño es ese punto de equilibrio donde el día y la noche son de la misma duración, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Es un tiempo también de equilibrio en nosotros. Una vez que hayas tenido esa caminata en silencio, ese tiempo para ti, para sentir la naturaleza, siéntate en un espacio cómodo, ordenado, puedes sentarte en una silla, con ese altar que has hecho, o bien sentado en el suelo sobre un cojín o tumbado, como prefieras. Con ese pequeño altar que has hecho, con las cosas que has recogido durante tu caminata y conectando con todo lo que para ti es importante. Quizás ha encendido un incienso o hay un cierto aroma en el espacio. Siéntelo. Adopta una postura cómoda con la columna erguida en cualquier posición que hayas elegido y lleva a tus manos el mudra que prefieras para meditar. Puede ser dhyana mudra, la palma derecha encima de la izquierda, los pulgares tocando, o bien con las manos en chin mudra, sobre las rodillas, o simplemente descansando las manos sobre el regazo. Lo que prefieras. Puedes permanecer con los ojos ligeramente abiertos, mirando un punto fijo enfrente de ti, sin mirarlo fijamente, simplemente descansando la mirada. O bien cerrar los ojos, como te sientas más cómodo, cómoda. La entrada del otoño es un tiempo de transición. El otoño es un tiempo para ir hacia adentro, para volver a la calma. Así, en esta postura de meditación que hayas elegido, invita a tu cuerpo a volver a la calma, a descansar y a soltar las tensiones que ya no necesitas. Es un tiempo para darte espacio. Relaja los músculos de tu cara, tu frente. Lleva tu barbilla ligeramente hacia el pecho para que tu cuello se sienta largo y espacioso. Y toma unas respiraciones profundas, descansando los hombros, soltándolos. Permitiendo una inhalación profunda que expande tu vientre y tu caja torácica y con la exhalación permítete soltar todo el aire. Poco a poco deja que tu respiración sea natural, ordinaria, soltando el control y entregándote a simplemente observar el ir y venir de una respiración natural. Notarás que naturalmente hay una pequeña pausa entre la inhalación y la exhalación. Y entre la exhalación y la inhalación. No tienes que hacer nada, simplemente observar esta pausa este pequeño vacío, este descanso entre una acción como inhalar y otra acción como exhalar que son opuestos pero complementarios. Y así siente la transformación continua en tu respiración. Descansa en esa pequeña pausa entre cada ciclo. volviendo a evitar tu cuerpo a sentirlo mientras descansas en la postura que hayas elegido volviendo a la calma a esa mente mientras se concentra en lo que sucede en tu cuerpo. Notando con ese ir y venir de la respiración ese constante y continuo movimiento en ti. Ese constante fluir. Y tú no tienes que hacer nada simplemente descansar y observar como el cuerpo respira por sí solo. Y desde ese punto desde el cual observas desde esa quietud notas como esa tensión se va haciendo más amplia. pudiendo percibir todo lo que va surgiendo alguna sensación en el cuerpo un hormigueo en las manos o en los pies algún picor alguna zona con un poco de tensión simplemente lo observas sin reaccionar sin rechazar lo que surge al contrario abriéndote a la experiencia que nos da al presente. Notando ese constante fluir de sensaciones de mi cuerpo de sonidos la sensación de la temperatura de mi cuerpo la sensación de volver a habitar mi cuerpo y descansar en él de sentir su vitalidad respiración constante y continua es una de mis anclas mi postura esa presencia de mi cuerpo es otra de las anclas que me ayuda a mantenerme aterrizada en este presente enraizada sólida mientras todo continúa moviéndose cambiando y así con este otoño que va entrando vamos volviendo al descanso bajando el ritmo de nuestro día a día volviendo a escucharnos profundamente cuáles son tus necesidades más profundas en esta época del año piénsalo siéntelo quizá necesitas hacer más espacio en tu vida para cultivar calma descanso el otoño también es un tiempo de recolección todos los animales se preparan recogiendo los frutos en la naturaleza para poder luego descansar en la oscuridad que vendrá con el invierno y así nosotros también en nuestra vida es un momento para darnos cuenta de todo lo que hemos recogido hasta ahora quizá en este año o en nuestra vida en general cuáles son los frutos de nuestra práctica de nuestra sadhana y todas las herramientas que tenemos ahora para también así afrontar la entrada de las oscuridades la entrada del invierno del frío y poder llevarlo lo mejor posible piensa todas las cosas todos los seres y todas las situaciones que hacen sentir gratitud en tu corazón como decíamos como esos frutos que hemos ido recogiendo hasta ahora esas herramientas esas personas que nos inspiraron que nos ofrecieron tanto siente hoy porque sientes gratitud quizá puedes darte un tiempo para escribirlo o simplemente hacer una lista mental de todo por lo que sientes gratitud hoy sintiendo así tu corazón espacioso fuerte luminoso como capacidad para seguir recibiendo para entrar en un descanso pero a la vez se permanece abierto descansa en esa gratitud entonces es me Gracias por ver el video. Después de esta meditación te invitamos a seguir con una propuesta de escritura que está publicado en el post en el blog de Casa Cuadrau sobre equinoccio de otoño. Gracias.